Oye, ¿ese quién es? Ahora todos quieren llamar la atención ¿Tienes un brazo de metal? ¡Eso es increíble! ¡Tiene el derecho a permanecer callado! ¡Ay, no! ¡Oye, tú! ¡Creo que perdiste esto! ¿Son alas de fibra de carbono? ¿Esta cosa salió de ti? Eso explica el coeficiente de rigidez y flexibilidad que... Que la verdad es asombroso No sé si has participado en peleas, pero uno no suele conversar en ellas Claro, perdón, fue mi error Oigan, me encantaría seguir con esto Pero me dieron una sola orden y debo impresionar al señor Stark Así que... De verdad lo siento ¿No pudiste hacerlo antes? Te odio ¿Qué? Ela